Y en Fútbol Conex llegamos hasta la capital de Bolivia, Sucre. En este momento nos encontramos con el profe Edgar Chambi, quien es el dueño de la escuela Halcones. Profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Primeramente agradecer por la entrevista que nos hacen acá en nuestra escuela, en la ciudad de Sucre. Coméntenos, ¿hay señoritas, hay niños? ¿Quiénes forman parte de la escuela? Bueno, nuestra escuela está conformada por niños, hasta la edad de los 12 años abajo, estamos en la etapa de iniciación. En las señoritas estamos con todas las categorías, desde la sub-10 tenemos hasta la sub-19 y posterior viene la categoría libre. ¿Hay apoyo al fútbol femenino? ¿Cómo está la situación actual en Sucre? La situación real no, no tenemos mucho apoyo, no se tiene, o sea, N de situaciones para el fútbol no se tiene acá en Sucre. Como verá usted, este es nuestro espacio de nosotros, a la cual nosotros, gracias a Dios, más bien tenemos la bendición, digamos, de que el papá de uno de nuestros estudiantes esté ahí, nos haya obsequiado el espacio para poder tener la cancha ahí. Y ahora lleva nuestro nombre de la canchita, de la cancha halcones, entonces, estamos satisfechos, ¿no? Por lo menos tenemos un espacio donde podamos hacerles trabajar. Bueno, ahora actualmente la selección femenina de Bolivia está dando buenos resultados a nivel internacional. Usted, al ser entrenador de mujeres, ¿cómo ve el talento y el potencial de las mujeres bolivianas? Sí, sí, he estado viendo por las redes sociales que hay resultados buenos, pero creemos que también hay que trabajar harto, porque no es de la noche a la mañana, cualquier cosa no se hace de la noche a la mañana. Con decirle que acá en Sucre, por lo menos, nosotros hemos iniciado siendo los equipos más goleados, en una categoría superior, pero a aquellos pertenecían. Entonces, ahora, hoy por hoy, ya son dos, tres años que estamos trabajando con ellas y ya se da el resultado. O sea, ya vamos a conocer el resultado, ahora es todo es triunfo y triunfo, ¿no? Como Fútbol Connect hemos lanzado una aplicación que permite promocionar el talento juvenil, promocionar el talento que no es visto. Para usted, como entrenador, ¿cuál es la importancia que cree que tiene la aplicación que hemos podido crear como Fútbol Connect? Bueno, eso, para empezar, por ejemplo, ahorita usted está por las redes sociales, ahora, si donde no sea por las redes sociales, tal vez no hubiese conocido, no hubiese sabido quién es la escuela y ni el club, ¿no es cierto? Entonces, ahora la aplicación que usted nos presenta es muy buena porque incluso se van a ir conociendo de clubes a clubes, se van a ir conociendo jugadores a jugadores, entrenadores a entrenadores, o sea, se va a hacer más diverso el fútbol. Muy bien, profe, entonces haga la invitación para que los jóvenes y también los entrenadores formen parte de la aplicación. Bueno, invitar a todos los profesores que nos tenemos que actualizar, tenemos que estar en la nueva era, porque esto es el mundo real, más allá se viene mucha sorpresa seguramente con la tecnología, entonces invitamos a todos que se conecten al programita que se tiene Fútbol Connect. Muy bien, y además haga la invitación para aquí las chicas y los niños vengan a formar parte de la escuela. Ah, ya no, está bien muchísimo, nosotros quisiéramos invitar a todas las niñas, niños que quieren ser parte de nuestra escuela deportiva, estamos acá en la zona alto, Sucre, de la ciudad de Sucre, entonces es una cancha que tenemos propia para poder trabajar en el espacio que tenemos y trabajamos desde miércoles, jueves y viernes, tres días a la semana. Muchas gracias, profe, mucho éxito. No, las gracias a usted y agradeceros otra vez por la cobertura que nos da. Gracias.